No puede ser ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Este es mío! A ver, chicas. ¿Y ustedes qué hacen con esos conejos? Henry... Es que... Es que... Es que los conejos son... Son mis animales favoritos. ¡Sí! ¡Son tan cute! Mira, esto se parece a tambores de bambi, ¿verdad? ¡Sí! Pero ya se van a caminar juntos por la pradera. ¡Ay, conejitos! ¡Los extrañaremos! ¿Y qué tal, chicas? ¿Ya superaron el reto de comida? ¡No! ¡No! ¡No hay nada en esta hacienda que nos sirva! Comenzando por los cavernícolas de Carmelo y Marco con sus ideas geniales. Y por más que buscamos, no conseguimos ni vegetal ni animal que nos pueda alimentar. Me van a dar un F-S-E-E. Es decir, un fuerte shock emocional y atomacal. ¡Ay! ¿Ahora qué vamos a hacer? Qué lástima, chicas, porque estoy seguro que si observaran con más detenimiento encontrarán otra solución. ¡Vamos, estrella! ¡No! ¡Otra vez no! Nunca pensé que nos iba a quedar tan bien. ¡Ay, sí! ¡Se ve riquísimo! ¿Pero con qué no los comemos? ¡Yo soy capaz de comérmelo con las manos! ¡Eso! Lauris, parece que no te he enseñado nada. Una chica popular, aunque esté muy hambrienta, nunca pierde el estilo, ya lo sé. ¡Exacto! Así que por nada del mundo nos vamos a comer estos pecaditos con las manos. Y arriesgarnos a que se nos pegue el olor. ¡O peor! ¡Que se nos dañe la manicure! ¡Ay! ¡Está bien! ¿Entonces con qué no los comemos? Bueno, no sé. Hay que buscar unos palitos o algo así. Así vamos. ¡Chicas! Pensamos que le iba a dar... sed. Qué raro. No están por aquí. ¡Quique! ¿Hueles eso? No soy yo. ¡Eso no, tapado! ¡El pescado! Parece que les quedó buenísimo. ¿Será que se molestan si probamos un poquito? No. Total. Nosotros los pescamos. ¡No! ¡Está riquísimo! ¿Otro pedacito? Bueno, ok. Pero el último. ¡Se lo comieron todo! ¡Está riquísimo! Todavía no los dicen. ¡Uy! Son unos desconsiderados. ¡Ay, calma, nenas! Si quieres, les conseguimos otra cosa. ¿Otra cosa? ¿Otra cosa? ¿Qué cosa? ¡Estamos desfalleciendo de hambre! Suave, baby. ¡Ay, como odio esa frase! ¡Por amor, corremos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Es decir, mueve el cubo. Y pensar que estuvimos a punto de comernos a esos indefensos conejitos. Tenemos que quedarnos aquí cerradas para controlar nuestro instinto salvaje. ¡Oh, my God! 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 ¡No sueñes, cómiflowers! ¡Suéltame! razón, pero necesitamos energía right now, esta noche nos vamos a poder dar un buen show y pensar que Hendrick nos hizo ese desplante si abriguera mejor encontrarían la solución y es que es un tonto, todos días de arriba y para abajo con esa fulana vaquita un momento estoy seguro que si se fijan mejor pueden conseguir una buena solución suerte, nos vemos, vamos estrellas chicas, no es tan difícil si trabajaran más unidas y abrieran un poquito más los ojos estoy seguro que encontrarían una solución y mucho más sencilla de lo que ustedes esperan vamos estrellas vamos estrellas claro, eso es aplausos, aplausos felicitaciones chicas por ese gran esfuerzo aunque sorprendentemente todavía vemos a dos de nuestras participantes frescas y rozagantes a ver chicas, todo el país lo quiere saber ¿cómo es que hicieron para mantenerse tan llenas de energía? hello Latinoamérica hello Europa hello amiguis del mundo entero muy fácil Carmelo la solución estaba cerca de nosotras solo teníamos que abrir bastante los ojos para encontrarla en conclusión todo esto se lo debemos a nuestra amigui Star gracias a la vaca estrella muchas gracias que no me da miedo patinetera loca aquí la única cobarde eres tú así entonces si eres tan valiente comete un gusanito y porque tengo que empezar yo mejor empieza tú y yo te sigo no, empieza tú empieza tú esta fue tu idea así que comete un gusanito no, tú, no no puede ser no puede ser, no puede ser pero por fin lo confesé no puede ser, no puede ser que yo de ti me enamoré no puede ser, no puede ser caí en la trampa de soñar con sus besos otra vez no puede ser, no puede ser que las agujas del reloj no puede ser, no puede ser que los hayan puesto aquí a los dos no puede ser, no puede ser que estemos juntos tú y yo juntos otra vez no puede ser no puede ser no puede ser que tú sin mí no puede ser no puede ser, no puede ser pero por fin lo confesé no puede ser, no puede ser que yo de ti me enamoré no puede ser, no puede ser caí en la trampa de soñar con sus besos otra vez no puede ser, no puede ser que las agujas del reloj no puede ser, no puede ser que los hayan puesto aquí a los dos no puede ser, no puede ser que estemos juntos tú y yo juntos esta vez no puede ser que yo sin ti que tú sin mí no puede ser que tú sin mí no puede ser que tú sin mí no puede ser no puede ser